¿Qué es la educación? Y que fomenta la educación de vanguardia en todos los niveles y por primera vez está aquí en México. Es una inversión grandísima que se hizo en el World Trade Center 15, 16 y 17 de abril. Y bueno, pues no solamente fue una exposición, sino que hubo 90 conferencias de altísimo nivel simultáneas en un programa muy completo con acceso gratuito para maestros, para directores, para dueños de escuelas, para todos los tomadores de decisiones en materia de educación en nuestro país. Lo que nos habla de un interés gigantesco que hay para estar en este tema en la vanguardia. ¿Y qué tiene esto que ver con el bullying? Pues todo. Porque en la medida en la que un niño esté interesado en sus materias, en aprender, en llevar la vanguardia hacia su vida, pues obviamente no estará interesado en molestar al compañero, en quitarle la torta, en molestarlo en recreo, porque estará teniendo un propósito. Cualquier joven que tenga un plan, un propósito, un sueño, es un joven que va a estar enfocado a otra cosa. Así que enfoquemos a nuestros hijos, a nuestros niños, hacia la educación, hacia el aprender, hacia el bien vivir, para que no quieran estar en temas de molestar y de destruirse. Estamos a sus órdenes, como siempre, en www.fundacionenmovimiento.org.mx y pues como siempre es un gusto saludarles.